Música Me siento un poco mal, me voy callando, se mueve todo, todo mi camino Será porque he tomado la cerveza, será porque he tomado mucho vino Será porque he tomado la cerveza, será porque he tomado mucho vino Tengo una tristeza aquí en mi sol, debe ser algo mucho que he llorado Será porque sin gata no me quiere, será porque sin gata me ha dejado Será porque sin gata no me quiere, será porque sin gata me ha dejado Pero mis venas se acabarán, tomando vino y mucho me está Pero mis venas se acabarán, tomando vino y mucho me está Música 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 Tengo una tristeza aquí en mi corazón, me ha quedado mucho el tectorado, pero porque sin gata no me quiere, pero porque sin gata me ha dejado. Pero mis penas se acabará, tomando mi buen chome, pero mis penas se acabará, tomando mi buen chome, pero mis penas se acabará, tomando mi buen chome. Tengo una tristeza aquí en mi corazón, me ha quedado mucho el tectorado, pero mis penas se acabará, tomando mi buen chome, pero mis penas se acabará. Tengo una tristeza aquí en mi corazón, me ha quedado mucho el tectorado, pero mis penas se acabará. Tengo una tristeza aquí en mi corazón, me ha quedado mucho el tectorado, pero mis penas se acabará. Tengo una tristeza aquí en mi corazón, me ha quedado mucho el tectorado, pero mis penas se acabará. Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Con el tiempo, a tu ambiente abandonado Ahora vives una felicidad especial Y sola y triste te dejado Sin sin dinero, sin el cine, sin nada Sin 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 dinero, sin el cine, sin nada Y aún es el mundo, es el mundo, es el mundo Con el mismo lugar, cuando te pierdas Y después te pierdas, yo te olvidé Y te perdoné, hoy no puede ser Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Ya nada por ti, ya nada por ti Y todo, cuando salte con un gringo Ahora sabes que libera nuestra vida Ni la felicidad, pero muy tarde Para el más comprendido, para el más comprendido Y ahora soy yo Y hoy no es el mundo, ya nada por ti Ya nada por ti, ya nada por ti Y hoy no es el mundo, ya nada por ti Y hoy no es el mundo, ya nada por ti Y hoy no es el mundo, ya nada por ti Y hoy no es el mundo, ya nada por ti